Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. En esta ocasión hemos preparado unos deliciosos panecitos rellenos de jamón con queso mozzarella que son especiales para el desayuno. Son muy fáciles de preparar y muy ricos. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 4 tazas de harina a todo uso que tengo ya aquí en el tazón de la batidora, media taza de leche en polvo, una taza de crema para batir, dos cucharadas de azúcar, un huevo, cuatro cucharadas de mantequilla derretida, debe de ya estar fría, dos cucharadas de levadura y una pizca de sal. Vamos a añadir la levadura, sal, azúcar, leche en polvo y lo vamos a mezclar muy bien. Ya que se han integrado muy bien los ingredientes secos, vamos a añadir la crema para batir, el huevo, y añadimos la mantequilla. Vamos a seguir batiendo hasta que tengamos una masa manejable. Miren la masa, está bien manejable, elástica, yo la batí, la estuve mezclando, perdón, por alrededor de 12 minutos. Ahora nos untamos un poquito de manteca o aceite vegetal, lo que tengan a la mano. la vamos a untar muy bien. La vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen. Se me olvidó mencionarles, si su masa se siente un poco seca, como siempre se los digo, no todas las harinas son son iguales, hay algunas que son muy húmedas, otras que son muy resecas. Si se siente muy reseca, necesita añadirle más líquido. Aquí mi masa ya duplicó su volumen, ya está lista. sacamos el aire y vamos a hacer bolitas, ya dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer los panes, los pueden hacer grandes o pequeños. Ok, aquí ya terminé de hacer las bolitas. Aquí tengo jamón picado y queso mozzarella cortado en cuadritos pequeños. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a extender un poco la bolita un poquito nada más y le vamos a poner un poco de jamón y le vamos a poner unos cuadritos de queso. Así y lo vamos a cubrir. Hay que tratar de no ponerle mucho para que sea más fácil de cubrirlo. y lo vamos a poner sobre una charola engrasada. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. debemos asegurarnos de que nos queden bien sellados. aquí ya terminé de formarlos. Ahora los vamos a dejar reposar por 40 minutos. Ya que los dejamos reposar, aquí tengo un huevo batido, los vamos a barnizar. ponemos un poco de semillas de ajonjolí nos llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 20 minutos o hasta que se vean doraditos. Aquí los acabo de sacar del horno, vamos a esperar unos minutos para que enfríen un poco antes de mostrarles cómo quedaron. huele riquísimo. Miren y de verdad que están deliciosos. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.